¿Un solito? ¿Un poco te dejaron? ¿Mande? ¿Sí puede, Alberto? ¿Ah, sí puede? Ah, sí, vente. Va a espantar a tu abuelo. Ve con tu abuelo. ¡El abuelo! ¡Ajá! No, despacito, Edgar. Despacito, Alberto, no. ¡Frenale! ¡Vamos a la casa! ¡Frenale, Edgar! ¿Mande, Edgar? ¿No puede? No, que sí. ¿Sí puede? ¿Sí puede? Sí.